Chery se complace en presentar un nuevo gran lanzamiento para todo nuestro país. Lo impresionará. Acompáñennos para conocer más desde M&M Online. La línea Chery es la nueva línea Pro, que significa Pro, Profesional y Muy Premium. Desde la baguneta más chica que es la Tigo 2, que es compacta, por la Tigo 4, Tigo 7 y ahora la Tigo 8, que evidentemente es el vehículo más Premium de Chery, es el vehículo insignia a nivel mundial. Entonces estamos muy contentos con este evento. Tenemos precios accesibles, pero principalmente porque el producto da mucho. Tiene muchísimo equipamiento, que es lo que busca hoy en día la gente, como por ejemplo mucha conectividad. Todos los vehículos vienen con pantalla táctil, con conexión a Apple o CarPlay. También viene con asientos de cuero, también viene con botón de encendido, casi todas las versiones. Entonces eso busca hoy en día el cliente. Es un motor 1600 Turbo, 1600 para optimizar el consumo de combustible. Cada vez queremos gastar menos combustible, pero por otro lado el Turbo nos da la fuerza y la potencia necesaria para llevar a los 7 pasajeros o para hacer viajes nacionales o internacionales. Vienen con memoria inteligente para el conductor, para el pasajero. Sí, por supuesto, la seguridad es uno de los ítems más importantes de Chery en todo sentido, especialmente la Tigo 8, porque la Tigo 8 viene con un sistema adicional de seguridad que se llama ADAS. Ese sistema solamente lo pueden encontrar en marcas muy, muy caras, muy, muy premium. Y lo que hemos decidido nosotros es traer esta vagoneta con ese sistema para que el mercado boliviano pueda acceder a esa tecnología y tener más seguridad en conducción, porque esta vagoneta, al ser una vagoneta de 3 filas y 7 pasajeros, uno viaja mucho, entonces la gente tiene que estar muy segura al momento de hacer el tipo de viajes. Tenemos entrega inmediata en todas las versiones, no solamente en Santa Cruz, tenemos una red ya nacional, actualmente estamos en 7 departamentos, en los próximos meses vamos a estar en los 9 departamentos. Como hasta ahora o Bando tenemos una red muy grande, no solamente en venta, sino también en posventa, repuestos, servicios. Está todo diseñado para que nuestro cliente de Chery pueda hacer su servicio de mantenimiento cuando guste y en cualquier ciudad del país. Ya Chery tiene su propio ADN, está desarrollando vehículos con máscaras muy similares, pero a la vez muy agresivas como buscan nuestros clientes. Gracias por estar con nosotros y bienvenidos a todos a la nueva área de Chery.